¡Eh! ¡La puta madre! ¡Qué susto! Vamos poco a poco. Un café primero. ¡Hostia! Coño, un gato. ¿Cómo ha abierto la puerta? ¡Hostias! ¡Hostias! Si que está cambiando hospitalet, me cago en Dios. Ah, vale. Hijos de la grandísima perra en bolas. ¡Sylent Hill 1! Se viene. Yo después del porro. Esto es historia del gaming, chaval. Esto es historia. Esto también. Los polígonos son muy históricos también. Los gráficos de la NASA. ¿Dónde te has metido? Es extraño. No se oye nada. Hay demasiada calma. Parece un pueblo fantasma. A ver, los controles son una puta mierda. Te lo digo ya. O sea, soy básicamente un buque de guerra para moverme. Está la niña, ¿eh? Cheryl. Ahí la traemos. Fumando porro. Sí, es ella. A por ella. Es su hija, ¿eh? Mira cómo se pira la niña. Por la puta cara. El doblaje es una mierda, lo digo ya, ¿eh? Escúchame, ¿dónde va la puta niña, tío? Y el sonido ambiente, madre mía, tío. Te mete, ¿eh? Te mete. El octagonal que me lleva el nota también te mete bien, ¿eh? Te mete una hostia que te espabila. Aquí es donde yo empezaba a cagarme. Imagínate un chaval de unos ocho años jugando a esto. Mira, mira la cámara. Esto en la época era una locura. El enfoque así del plano. Mira, 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 mira. Mira el movimiento de la puta cámara, cabrón. ¿Qué cojones? Es un locura eso, ¿eh? Es una locura eso. Mira, 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 mira. Es que te mete un montón, ¿eh? Te mete un montón dentro. Te mete un montón en el juego. ¡Qué raro! Cada vez hay menos luz. Mejor esto que nada. Ocho años, tú, jugando a la Play. Y ver esto. Una silla de ruedas rotas. ¿Qué hace aquí? Madre mía. ¿Cómo se ve esta mierda? Ya no hacen juegos así. Os lo digo de verdad. Échame. Esto te mete, ¿eh? Uf. ¿Qué cojones? Un locura. Un locurón. ¿Qué está pasando aquí? No sé, tío. Se está putoleando. Suelta, suelta. La puta madre. Me cago en la puta de oros, tío. ¿Podéis parar de chuparme la polla, por Dios? F. Ah, no. Tenías que morir. Tenías que morir para... Es verdad. Me acabo de acordar ahora. Por lo gráfico de la NASA, ¿eh? Me ha apagado. Vale, o sea, el juego es esto. Literalmente. O sea, cuando estás en la calle es full ceniza. O sea, es como si fuera un simulador de mi habitación, básicamente. Llueve ceniza. Creo que era... Vale, estoy... Estoy muerto. No quiero gastar bal... Hostia, me acuerdo que podías meterte en casa hasta mí, pero aquí no, ¿eh? No va a parar el gilipollas este. No está. Vaya, más flipe he pegado con la pistola, ¿hola? Aquí el callejón. La polla en la mano, ¿eh? Preparado. De dos tiros, perfecto. ¿Qué es ese puto sonido? Es la radio. Cuando empieza a sonar es que viene un enemigo. Viene un bicho de esos todo deformes. Me acabo de meter un hostiado contra la pared, posiblemente. ¿Cómo ha sonado eso, tú? ¡Eh! Espera, no está muerto. ¡Toma! Sigue vivo, ¿no? Ah, no, era la animación de respirar profundo antes de palmarlo. Vale, estas son las casas que a lo mejor se pueden abrir. Debería de haber una caseta de perro por esta calle. Es esta, ¿no? La llave de la casa estaba escondida en la caseta. ¿Me la llevo? Sí. Vamos a robar viejas, vámonos. Vamos para el baño. Está cerrado. Hay alguien ahí cagando. No vamos a molestar ni nada. Vaya pedazo de mesa. Baras de pistola. Lo normal en mi salón. O sea, literal. ¿Qué pone ahí? ¿Qué ha dicho? No hay nada raro. Vale. O sea, eso es muy típico de Play 1. O sea, que tú estés investigando y el tío no habla. O sea, el tío te pone un escrito ahí diciendo oye, aquí no hay nada, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, aquí me fumé un porro. Lo que sea, ¿no? Pero son como pensamientos que el personaje va haciendo mientras juega. Hay tres escandados. Buen dato, mi Ray. ¿Y esto qué coño es? Hay algo escrito en el mapa. Llaves para el eclipse. Ya empezamos con la puta fumada, tío. Vamos a abrir los tres escandados. La he abierto. Buen dato, mi Ray. ¿Qué coño hay aquí dentro? ¿Qué? Cuéntanos. Comparte el chisme, ¿no? Los árboles sangran. Esto es una locura. El bonsai este también. Nunca he llegado tan lejos en este puto juego. No es broma. Soy así de subnormal. Escúchame, le falta aceite, ¿no? No se ve una puta mierda. Me cago en Dios. ¡Mierda! No te levantes. ¡Tú muerto! Se va porque tú quieres, porque si no... Estoy literalmente huyendo. No sé dónde voy. Pero ¿esto qué mierda es? ¿Esto qué coño es? Hay que tener mapa. Estoy yendo al colegio. Vámonos. ¿El colegio dónde está? ¿Por qué no he ido al colegio? ¿Dónde está el colegio? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Buah! Dos FPS de repente. He llegado al colegio por primera vez en mi vida. Mi yo de hace 20 años se está flipando. Vengo de aquí, ¿no? ¿O no? ¿Qué cojones? Sí que está cambiando hospitalet. ¡Me cago en Dios! Barcelona Simulator. Aquí de repente, por la puta cara. Vamos para adentro, ¿no? O sea, yo paso de ir aquí. Ven por culo, tío. Que me roban el dinero. Me roban el móvil. Entonces aquí no hay más. O sea, ya he abierto esto. Entonces lo único que me quedaría sería esto, ¿no? Vale. O sea, que tengo que cruzar el patio por tus cojones. Tengo que ir por Barcelona. Ok. Hay que ir al laboratorio, ¿no? ¡Estos muertos! ¡Qué puto susto me ha dado! Está todo putamente cerrado. Acá licanto. ¡Aquí no estudia nadie, coño! Las puertas que me deja abrir no hay nada. Hostia, tío. Parece un cartel de Wanted. Asesino en serie. Puerta, puerta, puerta. Carretara y manta. Tira. A mí me gusta. Ven aquí. ¡Oba! Vaya mierda de arma. Aquí en la pizarra... ...hay un ejercicio de literatura que habla de pelicanos y pájaros, ¿vale? No me he enterado de una puta mierda. Aquí he ido. ¿Vale? ¿Qué? Escúchame, ¿le abro la taquilla? ¡Coño, un gato! ¿Cómo ha abierto la puerta? ¿Han comido al gato? ¿Hay algo dentro de la taquilla? Hostia. Esto podrida la puta taquilla. ¿Qué cojones? ¿Se ha comido al gato? No hay nada útil en la taquilla. Ah, que va por taquilla. Como me esté pateando todas las taquillas y no hay nada, me rayo, ¿eh? No hay nada. No hay nada. ¿Y por qué entro aquí? ¿Para matar al gato? Es para abrir un poco, ¿no? ¡Gilipollas! ¡Me cago en...! ¡Canota Levante! ¡Canota Levante! ¿Pero esto qué mierda es, tío? Me come el culo ahora. Es que de verdad, tío. El combo completo hoy, ¿eh? ¡Dejarme para allá, coño! Biblioteca. No hemos guiado la biblioteca. ¿Se ha ido? Vale. Pues que te jodan. ¿Qué cojones? ¿Eso es una mano? ¡Hostia, pedazo de mano, tú! Una estatua de la... Ah, es una estatua. De la mano de un anciano. Mi mano, ¿no? Vale. Esto es el laboratory, ¿no? Son cinco de mañana. Escúchame, ¿dónde coño voy, tío? ¡Sala de música! ¡Primera planta! No he ido ahí. ¿Qué cojones? ¿Por qué? Ni me he molestado en abrirla. ¿Por qué? Vamos a la subida, ¿no? Damos la vuelta y vamos a la sala de música, que no la he abierto. Escúchame, esto es un puto jugazo, ¿eh? Esto es un jugazo. O sea, es un puto jugazo. El que diga que no, que se vaya a la mierda. A la izquierda, ¿eh? Vámonos. Si no me toca aquí el pelele de turno, la sala de música debería estar aquí, ¿no? Algunas teclas están manchadas de sangre. Quizás tiene algún significado. Examinar el piano, hombre. Tú verás. ¿Esto qué? ¿La que embolla o qué? ¿Esto qué es infinito o qué? ¡No entiendo nada! Escúchame, ¿qué coño hago, tío? La pizarra. Hostia, la pizarra. ¿Qué hablas, cabrón? Primero voló el ávaro pelícano, ansioso de ser recompensado agitando sus... Escúchame, tío. Luego partió una silenciosa paloma superando al pelícano y yendo aún más lejano. Es un cuervo volando más alto que la paloma para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne buscando un lugar tranquilo al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja deteniéndose a la ave y rápidamente para bostezar y echarse una siesta. ¿Quién señalará el camino? ¿Quién será la clave? ¿Quién llevará hasta la recompensa de plata? Pero escúchame, ¿esto qué coño es, tío? Es un fucking acertijo, miana. Esto es un puzzle chungo, ¿eh? No es broma. Es metáfora, ya lo sé, claro. Si sabes de música. Yo no sé de música, coño. Está fácil. Yo no tengo ni idea de música. A mí se me complica una barbaridad, tío. Y las que no sonaban eran... Y luego las que sonaban negras eran estas. Mierda, me he equivocado. Vale, era así, así, esta, esta, esta y me cago en tu puta madre. Me he vuelto a equivocar. Las dos primeras las tenemos. Y ahora es un cuervo volando más alto que la paloma. Amigo mío, es blanco, blanco, negro. Vale. Creo que lo tengo. ¿Sabes con qué me he liado? Con lo de lejano. He tenido que ponerme serio para adivinarlo. ¿Qué cojones? Hay que volver a la planta baja, la cual estaría yendo por aquí. Y luego derecha, ¿no? Y aquí debería estar la escalera. Ya me estoy acordando un poco de la escuela y tal, ¿eh? Por favor, haz algo. O sea, triguerea algo. Lo que tú quieras. Pero dame algo. Esto ahora debería funcionar, ¿verdad? Ah, se ha iluminado el botón, mira. Se viene voz, ¿no? Porque además dijo que iba a liberar algo. Acaba de rugirme, ¿no? Por la puta cara. He liberado al bicho. Lo he liberado, ¿no? Escúchame, ¿cuánto le queda al juego? No quiero que acabe el juego. ¿Cuánto le queda al juego? No quiero que acabe el juego. No quiero que acabe. No quiero que acabe nunca. Me voy a meter el dos por el culo. En cuanto me termine este, me voy al dos. De una. ¡Hostia! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Hostia, la sirena! ¡Hostia, la sirena, tú! ¿Cómo un juego tan antiguo puede ser tan lúgubre y tan bueno, tío? ¿Qué cojones? ¿Por qué? ¿Dónde coño estoy? ¿Dónde coño estoy? Espera, ¿he vuelto? ¿Cómo anda, tío, con esos zapatos de hacer flamenco, tío? ¿Es un ritual? ¿Qué? ¿Qué cojones es eso? ¿Es ese puto sonido, Dios mío? ¿Soy yo la presa? ¡Hostia! ¡Abre! ¡Yo soy la presa! ¡La puta madre! Me estoy cagando. ¿Qué cojones? ¿Dónde coño estoy, hola? ¿Y aquí qué hago? ¡Madre de Dios bendito! ¡Qué cojones! Si me acerco demasiado, podría partirme en pedazos, vale. Vale, a ver cuántas balas tenemos, tío. 4, con 84 creo que tiramos, eh. ¡Vaya juego o no! En la oscuridad. Es decir, soy la presa en la oscuridad. Se viene. Punto, se viene. Hostia, ya va el joystick, tú. Y así me mete. Guay. Con joystick es mucho mejor, eh. Vámonos de aquí. Está cerrada, vale. O sea, las puertas se han vuelto a cerrar. O las que sea, no, no lo sé. O sea, estoy en otra dimensión, ¿no? ¿Esto qué coño es? Una pelota de goma, me la llevo. Sí, métetela por el culo, ¿no? ¿Lo has matado? Mátalo. Vale. Entonces, aquí no puedo ir. El mapa ha cambiado. Tengo que redescubrirlo todo. Estoy en otra dimensión, 100%. Claro, cuando la sirena suena, es porque estoy en la oscuridad. Es cuando viene la oscuridad. Eso sí que lo sé. Y yo me convierto en la presa. El lore es complicado, eh. Os lo digo ya. El lore es un poco... Un poco fumadón... Fumadón gordo de canela en rama, eh. Te lo digo. ¿Cojones? Una tarjeta con un dibujo. Una llave... Y tres bandas negras. Tarjeta rectangular con el dibujo. Una llave... Encontrada en la mesa de una ola. Entonces, me han bloqueado los pasí. Claro, lo que me pasó al principio. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que yo al principio era de día? Pasé y luego me cerraron en la puta cara con una verja. Está pasando lo mismo. Otra vez. Está pasando exactamente lo mismo, pero en la puta escuela. O sea, me van bloqueando el camino. Me lo van bloqueando. ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, colega! Ah, no puedo cruzar. Y a lo mejor con la otra sí. ¡Hostia, acá hay otro! ¡Muérete! ¡Muérete! Y aquí debería estar la verja, ¿no? Aquí hay una cura. En la puerta hay una ranura horizontal. ¿Para qué será? Hombre, será para lo que hemos pillado, ¿no? ¿Verdad? Esto de aquí. Y ahora se abre la puerta. Vale, ¿dónde estoy? Vale, o sea, para cruzar... Hostia, tío, había una puta puerta en la pared. ¿Qué cojones es esto, tío? Había una puta puerta en la pared. Hostia, chaval. Un cuerpo colgando. Eso es espantoso. Ya ves. Me equipo la escopeta de una. ¿Veo no? Me la equipo de una. ¿Se ha cerrado? ¿Perdona? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Aló? ¿Qué cojones? Era la voz de Cheryl. Tengo que ayudarla. ¿Dónde estará Cheryl? Que mande uvi, ¿no? Sí, total. ¿No puede mandarme una uvi o qué? La niña que espabile, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Siete? ¿Ocho? Que espabile ya, coño. Yo a esta edad la pongo a cotizar. La he abierto. No, ya lo veo. ¿Esto qué es? ¿La puta casa del horror o qué? Que yo ya retrocedo por inercia ya, ¿eh? Aplasta la cucaracha. Toma. Si antes había un gato en la taquilla, ¿qué coño habrá ahora? Ah, vale. Hijos de la grandísima perra en bolas. ¿Qué cojones? Me está cagando este puto juego. ¿Qué cojones, tío? Que tiene 30 años de puto juego de mierda. Tengo el culo metido para adentro. El que me toque, lo denuncio. Me voy a la comisaría de Silent Hill y me lío hostias. ¿Dónde coño voy ahora? A la derecha, ¿no? Vale. Aquí hay que usar la pelota. Claro. Para desatascarlo, ¿no? ¿O no? Pues no. Simplemente la coloco. ¿Para qué? La pelota está bloqueando el desagüe. ¿Por qué bloqueo yo el desagüe? Para activar la válvula, ¿no? No. Este juego es una puta fumada, tío. Esto es una fumada que te cagas. O sea, es una fumada. He colocado la pelota. Vamos a ver. ¿Qué cojones? Acá hay otro desagüe. Imagínate encontrar la llave. Madre mía. Hay una llave dentro, pero no puedo... ¡Ah! Vale. La válvula. Vale, 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 vale. Got it. Ok. Vale, vale, vale. Ok, ok, ok. O sea, el tío tenía que averiguar que había una llave para activar la válvula. Ok. Claro. Para evitar que caiga el agua y la llave para arriba. O que caiga abajo del todo, que es otra opción. Si cae, caería en el patio. Si no está aquí, está en el patio la llave. 100%. Si no está aquí, está en el patio. Hay que ir al patio. El desagüe da al patio. Lo que a mí más me gusta de esto es que, aunque sea una puta fumada, las cosas a nivel físico son realistas. No es el típico juego donde se les va la olla con no sé qué puta mierda. No, no, no. Si hay una llave en el desagüe, lógicamente cae. ¿Sabes? ¿Qué llave es? Llave de una aula. Vale. Hay que ir a la izquierda. Es decir, para atrás. Y hay que ir a la primera planta. Porque ahí es donde hay una puerta que yo no he abierto del aula. No sé por qué hay que abrirla, sinceramente. Pero hay que abrirla. Y ahí, bueno, va a haber un festival de pollas. Va a ser una locura esto. Ah, es aquí. Vale. No jimáis, no jimáis. Me pongo nerviosa. Hostia, chaval, va más rápido. Che, 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 che. ¿Dónde va? Suelta, coño. No, coño. Puta, coño. Esto es el sótano, ¿verdad? Ya empezamos con la perspectiva. Me voy a caer en tu muerto. Dale, coño, dale. No me toque la polla. Gira a la izquierda y la otra a la derecha. Yo ahí go. Y el otro a la derecha. Tóxico, délico. ¿Wanna de Arco Simulator o qué? ¿Esto qué coño es? ¡La puta madre! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Lo he matado! No, no lo he matado. Ah, se hace de noche. No tengo balas. Me drogo en mi tiempo libre. Mi mamá me adoptó porque era muy tonto. ¡No veo nada! ¿Estoy muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Tú qué coño eres? Una mujer, qué miedo, ¿qué? Eso me da más miedo que el juego. ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Está la sala de caldera? ¡Oh, Dios mío! Pero la llave es más grande aquí en mi mano. ¡Qué cojones! Es que esto tiene 20 años. Este juego da un cague que flipas, ¿eh? Muchos de los que hemos jugado no dan ni la mitad de miedo que esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!